Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Arte Femenino. Y hoy tenemos una entrevista con una gran amiga que efectivamente ella lo que sabe hacer es magia y es magia femenina. Ella se llama Analuz Torres, es conferencista y también coach en desarrollo personal para mujeres. Realmente es toda una especialista en desarrollo integral para la mujer. Y hoy nos trae un tema que es bien importante para todas nosotras y es entender los pilares de la autoestima. Pero no la autoestima vista a un nivel de cómo sentirnos mejor, sino de resignificar, de cómo llevar nuestra autoestima en cada etapa de la vida. Te doy la más cordial bienvenida a Arte Femenino. Muchas gracias por estar con nosotros, Analuz. Hola Analuz, muy contenta de que nos estés acompañando en Arte Femenino. Muy bienvenida. Feliz, feliz también. Gracias. Aparte un gustazo. Ya tenía un ratote de no vernos. Y me encanta que nos sentemos a platicar de estos temas que tanto nos gustan. Así es. Fíjate que como bien platicábamos y retomando nuevamente esta relación que llevamos ya de varios años realmente, ¿no? Desde la magia femenina, el arte femenino y cómo hemos evolucionado y vemos que a lo largo de los años, pues también nuestro punto de vista de vida nos ha hecho evolucionar con nuestros proyectos, ¿no? Y el hecho de que estés hoy aquí, la verdad es para mí también el retomar con mucha alegría lo que estamos haciendo y seguir compartiendo lo que nos traes. Y hoy veo que sigues trabajando en el desarrollo integral de la mujer y me gustaría que en esta nueva etapa de Analuz empecemos a platicar sobre autoestima, porque autoestima no es lo mismo a una edad que a otra. Entonces, primero que nada, bienvenida. Ya, qué gusto tenerla. Es un saludo enorme a todo tu auditorio de arte femenino. Muchas gracias, querida. Y cuéntanos, ¿cómo podemos identificar esos pilares de autoestima que a esta edad, ya? Porque también es importante seguirla desarrollando. Cuéntanos. Pues mira, realmente cuando hablamos de autoestima, yo creo que hay que empezar por aclarar, ¿no? Qué es la autoestima y cómo afecta mi vida, porque es algo subjetivo, ¿no? Al hablar de autoestima, a veces hay quien piensa en cómo me amo, cómo me acepto, cómo me valoro, y realmente es un conjunto de todo eso. Pero lo más importante no es definir el tema de la autoestima. Lo más importante es darme cuenta de qué forma estás afectando a mi vida. Entonces, el mejor termómetro que tenemos para poder definir en qué nivel de autoestima estamos es ve tus resultados, ¿no? Eres una mujer que te ves al espejo y que te gustas y que te ves al espejo y que dices, ¡guau, voy pa'lante! Entonces tienes un nivel de autoestima que en un momento dado te va a favorecer abrirte puertas, ¿no? Pero si te ves al espejo y no te gustas, te caes gorda, te estás viendo puros defectos, hay mucho que trabajar en ti. Y no es por lo que ves en el espejo, es por lo que sientes de ti misma. Estás dando tal vez valor a cosas que no tienen necesariamente que ver con tu valor personal. La autoestima también la podemos medir en función de tus resultados, ¿no? ¿Cómo está tu relación personal con tu jefe, con tu pareja, con tus padres, con tus hijos? Porque aunque no lo creas, cuando yo tengo una buena autoestima es más fácil poder tener relaciones saludables. ¿Por qué? Porque al conocerme yo, al valorarme yo, voy a tener esta capacidad de dar sin problema y de recibir sin problema lo que quiero y necesito, pero también de poder poner límites saludables cuando algo no me gusta. Entonces, si la relación yo creo que me está aplastando o es una relación que me hace sentir frustrada, no valorada, no querida, no escuchada, yo misma no estoy sabiendo poner esos límites o establecer el rol de comunicación y de interacción en esa relación. Entonces, por supuesto que ahí hay algo que trabajar en la autoestima. Tus resultados económicos. Si tus resultados económicos, y no estoy hablando, quiero que esto quede muy claro, de la situación económica per se, ¿no? O sea, tengo más dinero, tengo más autoestima, no. Estoy hablando de que si yo soy de esta forma de pensar, que sabes que en este momento las circunstancias me dejaron sin dinero, pero a pesar de eso yo voy a salir adelante, voy a buscar la oportunidad y estoy segura que algo voy a encontrar para lograrlo. Quiere decir que mi autoestima tiene mejores cimientos, que si me quiero sin dinero, no sé qué hacer, me quiero colgar de algo o me deprimo, siento que ya mi vida no tiene sentido y que no valgo nada porque no tengo nada. Entonces, ahí es un ojo muy, muy importante, un foco rojo de decir, mi autoestima necesita trabajar. De acuerdo. Además, también bien importante el saber dónde ponemos nuestro valor, ¿no? Nuestro valor como personas, nuestro, o sea, porque efectivamente, ¿no? Muchas veces nos determinamos o nos montamos en cosas que no somos nosotras, ¿no? Y que, o que lo fuimos por un tiempo, pero ya esa etapa pasó y llegamos a un siguiente, a un siguiente nivel, ¿no? Porque la misma vida y el cuerpo y lo físico y todo nos lo dice, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo podemos empezar nosotras a retomarnos, no? Porque a veces también ni siquiera, o sea, la vida nos arrolla, ¿no? Y ni siquiera nos damos cuenta o nos preguntamos de cómo estamos trabajando nuestra autoestima o de cómo nos sentimos con nosotras mismas. ¿Cómo podemos hacerlo, Ana? Pues, mira, justamente, la autoestima como tal, hay tres pilares para trabajarla, así, tal cual. Autoconocimiento, conocerme yo quién soy, qué soy, porque estoy aquí, mis fortalezas, mis debilidades. Luego, autosanación, aprender las técnicas y la manera, las herramientas en las que yo voy a poder, porque todos tenemos cosas que trabajar a cualquier edad, sea jovencita, sea una mujer madura o sea una mujer mayor, siempre hay cosas que trabajar porque la misma vida es una lección, ¿no? Y las mismas circunstancias, como tú lo vienes diciendo, no es lo mismo que de jovencitas, tenemos, digamos, un cierto necesidad para trabajar nuestra autoestima de una mañana, de una manera que ya cuando somos mayores, que ya la vida te cambia, la visión te cambia, las circunstancias cambian, entonces el trabajo de tu autoestima ya viene a ser diferente, pero finalmente son técnicas y herramientas de autosanación que es importante aprender para poderlas manejar en cualquier etapa, en cualquier circunstancia. Y luego, reconstrucción, que con esas herramientas de conocimiento que tenemos, aprender a reconstruirnos. ¿Por qué? Porque la vida es cíclica. Y de niñas tenemos cierto propósito, ciertos objetivos, ciertas circunstancias que no son las mismas que cuando soy adolescente, que cuando soy una mujer joven, una mujer madura o una mujer mayor. Entonces, en cada etapa de nuestra vida, si nos conocemos y tenemos este conocimiento de cómo poder manejar nuestras heridas personales, porque aparte esto es como una cebolla, ¿no? Vas quitando capas y vas trabajando y trabajando. Y está padrísimo. Si tenemos circunstancias difíciles que nos están indicando, ¿sabes qué? Esto no está bien en tu vida. Dale gracias a Dios, porque te estás dando cuenta de algo que puedes trabajar. Si no te das cuenta y simplemente sientes que la vida no te quiere, que tú no vales, que tienes mala suerte, no vas a poder trabajar nada, no vas a poder mejorar nada. Sin embargo, si tú dices, ok, esto que está pasando, voy a ver quién me está enseñando esta lección de vida, voy a aprender, porque ahí sí, la verdad es que hay que invertirle tiempo, dinero y esfuerzo. Una inversión personal es la mejor inversión que podemos hacer de trabajar en nosotras mismas, aprender este conocimiento de autosanación y de autorreconstrucción de forma consciente, que es el método que trabajo, pero que hay muchas otras técnicas y conocimientos que también lo manejan. Y entonces tú poder manejar tus diferentes etapas. Y justamente comentábamos hace rato, ¿no? Que en determinada etapa de tu vida, muchos de tus logros, de tu crecimiento se fundamentan en ciertas cosas, que pueden ser, pues, hasta el aspecto físico, ¿no? Pero llega una etapa en tu vida en que, pues, la vida avanza y son diferentes etapas y no perdona, como dices, ahí viene replanteante, ok, soy yo el como busco, ¿no? O soy yo la fuerza que tengo física de joven o ya de mujer madura, no es la misma. Sin embargo, yo no soy ni lo que tengo, ni mi cuerpo, ni mi fuerza. Sí soy responsable de vivir bien, soy responsable de gustarme, de cuidarme, y soy responsable de vivir lo mejor que pueda con mi cuerpo, pero igual yo tengo que aceptar, y lo comentábamos, por ejemplo, yo antes podía trabajar literal hasta 18 o 20 horas diarias, porque las circunstancias lo pedían además, porque mis sueños eran muy grandes y porque yo quería comerme al mundo, pero hoy por hoy vamos, a veces no puedo ni con 8 horas. Y claro que me gustó, y claro que dije, Dios mío, ya no sirvo, ya estoy grande, ¿qué me estás? No, hombre, es ese autoconocimiento que estoy viviendo otra etapa, aquí viene lo que es la autoaceptación, aceptarme que mi cuerpo no va a ser como un cuerpo de 25, 30, 35 años, ¿no? En este momento de mi vida tengo 56 años, recién cumpliditos hace unos días. Muy bien, felicidades. Y la verdad es que, pues sí, ya me canso más rápido y a veces no tengo ganas de hacer muchas cosas que antes me chiflaban y estaba loca por hacer, ahorita ya me las tomo más relas, cosas que antes tenían mucha importancia para mí, hoy por hoy, no es que no sean importantes, pero ya no les doy el peso que les daba antes, ¿no? Hoy por hoy estoy disfrutando a mi familia, porque tengo más oportunidad de disfrutar a mi familia, ¿no? Y entonces digo, esa es una etapa que quiero disfrutar a mí. Y entonces viene la parte del autoconocimiento que implica una autoaceptación y luego la parte de autosanación, sanar lo que no me gusta, reconstruirme como una nueva yo, ¿no? La analuz de hace, cuando tenía 20, 25 años, que es traer televisión, lo que tú quieras, no es la misma que hoy por hoy esta mujer que trabaja desde casa, que sigue con un propósito de vida de ayudar a mujeres, pero que ya quiere disfrutar de su paz, de todo lo que ha construido, de la pareja, de los hijos, de la familia, del mundo, porque estamos viajando mucho. Entonces yo me acepto, pero en esa transición, si vino la crisis de, es que entonces todo por lo que luchaste lo estás dejando, ya no estás trabajando, entonces es momento de hacer un acto, ¿no? Y decir, a ver, estás en otra etapa de tu vida. Y mira que ahí, gracias a Dios, mi marido, que es un hombre con mucha sabiduría, ya nata, me ayudó a este proceso de, hay que aceptarlo, ya no somos chavitos, ya hay que disfrutar la vida de otra manera, seguir trabajando por gusto, pero también retomarnos como unos nuevos yo. Y esto es parte de seguir construyendo la autoestima, ¿no? Sí, porque aparte es resignificar, ¿no? Y a qué le dimos importancia en otros tiempos, además, también, ¿no? Hace algunos años, nosotras platicábamos sobre sensualidad, ¿no? Que sigue siendo muy importante en cualquier nivel de, o etapa de la vida, sin embargo, ya no tiene la prioridad que ahorita, en ese tiempo, tenía para nosotras, ¿no? Ajá. Sí, la sensualidad, la danza y todo, o sea, y está bien, porque lo podemos seguir trabajando, pero resignificarlo en otra manera, ¿no? Ahora, como bien lo dices, las prioridades cambian, ¿no? Y también saber que es válido, ¿no? Porque muchas veces queremos seguir montadas en la misma dinámica que ya incluso, como bien lo manifiestas, nuestro cuerpo físico ni siquiera ya está dispuesto, ¿no? Entonces, creo que mucho está en resignificar, ¿no crees? Y cuéntanos, ¿cómo podemos o dónde lo podemos identificar? Porque muchas mujeres definitivamente entran en esta crisis y dicen, ¿cómo salgo de aquí? O sea, o ni siquiera se lo preguntan, simplemente están dándole vueltas al trompo, ¿no? Que muchas veces nos da. Ahí es, ¿cómo podemos dar este stop? Y qué primer paso podemos dar para empezar a resignificar o a retrabajar o, como decías, a autoaceptar, ¿no? Esta nueva etapa y ver nuestra autoestima desde ahora de una manera diferente. Fíjate que esa pregunta es genial porque nos abre la puerta a algo que los seres humanos de alguna forma tratamos de evitar, el dolor. Entonces, cuando vienen circunstancias en la vida que te causan crisis, te causa dolor. Porque una crisis generalmente se da cuando queda algo atrás y entonces te enfrentas a un panorama diferente a lo que tú tenías, a lo que estabas acostumbrado, aunque sea mejor, ¿eh? Pero es diferente. Entonces, como que viene una crisis de no sé qué hacer o no sé dónde yo encajo acá. Entonces, básicamente, de la pregunta que tú me haces, pues, simplemente analicemos. Si hay una crisis en tu vida, ya sea porque vas a ser mamá, que es algo maravilloso, pero causa crisis, porque es un cambio, estás dejando un estilo de vida, estás dejando una forma de ver tu cuerpo, de sentir tu cuerpo para algo diferente, o un matrimonio que es maravilloso y algo que te hace ilusión, pero vuelve a hacer una crisis porque dejas un estilo de vida y enfrentas otro, o hasta que perdiste el trabajo, que ya no es algo tan lindo, que viene una separación, un divorcio, que tampoco es nada lindo, una crisis económica, ahora, por ejemplo, con lo que nos pasó de la pandemia hace pocos años, la vida nos cambió, no nada más en la parte económica, es hasta la manera de trabajar. Antes trabajábamos, ¿te acuerdas que hacíamos eventos, nuestros programas de televisión eran en un foro, salíamos, etcétera, y hoy por hoy mucho es ya por internet, aunque ya salimos, hay eventos presenciales, vamos a cosas presenciales, pero sigue siendo una nueva normalidad el tema de todo lo online, ¿no? Porque la vida cambia. Entonces, si yo no me pongo en esos momentos de crisis a hacer este trabajo de autoconocimiento, y es básicamente, a ver, hago un stop, un alto, y entonces me replanteo las preguntas básicas, ¿quién soy? Pero hablando de hoy, ¿no? No vas a ser la misma a los 15 años que a los 30, que a los 50, o una mujer recién casada o una mujer divorciada, ¿no? O sea, ¿quién soy en este momento? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero en mi vida? Porque, como dices, cambian las prioridades, ¿no? Si yo estoy soltera, ay, pues, mi prioridad tal vez va a ser, pues, ser rica, viajar, tener pareja. Pero si yo estoy recién divorciada, va a ser reconstruirme, sacar adelante a mis hijos, y primero Dios, pues, que tengan una vida bien, pero también es tal vez el buscar una nueva relación que me vuelva a hacer sentir bien, ¿no? Pero para muchas, a lo mejor, yo ya no quiero relación, quiero viajar, quiero triunfar, quiero recuperar mi profesión, por ejemplo. Cada una es diferente, por eso es importante preguntarnos, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero de mi vida? ¿Quién no quiero en mi vida? Así es. Y si con esas preguntas empezar a replantearme, justamente, voy a aceptar. Porque una crisis implica una pérdida, por lo tanto hay que pasar un proceso de duelo. Entonces, viene el último paso del proceso de duelo, que es la autoaceptación. Cuando llegas a esa autoaceptación de decir, sí, soy una mujer que ya no tiene marido, que no tiene apoyo económico, que tiene que sacar adelante a sus hijos, que tal vez no sé ni qué hacer para ganar dinero, bueno, entonces empieza justamente con un trabajo de qué puedo hacer con lo que tengo, ¿no? Y no sabes ni para dónde busca ayuda, porque no es que no tengas la capacidad de salir adelante sola, es que a veces el buscar ayuda te facilita muchísimo las cosas y hay alguien que te va a dar una visión que tú no estás viendo ahorita porque estás en este barullo emocional y entonces empiezas un proceso de autosanación y autorreconstrucción, ¿no? Y puedes ser paralelo. Por un lado te estás autosanando y por otro lado te estás autoreconstruyendo. Entonces vuelves a recurrir como un ave fénix en esa nueva etapa de tu vida y vas a ser genial. O sea, yo no puedo decirte que la mejor etapa de mi vida fue una u otra u otra. Esta etapa de mi vida la estoy disfrutando enormemente. Y si me hubieras preguntado cuando yo tenía 18 años que yo iba a estar así, créeme que yo hubiera dicho, ¡ay, qué fracasada! Porque de alguna manera yo me soñaba como estrella de televisión, que bendito sea Dios tuve mis éxitos en televisión, llegué a tener un nombrecito y todo, pero yo decidí, porque la vida te pone donde tienes que estar, decidí dedicarme a aprender sobre desarrollo humano, sobre coaching y ayudar a otras mujeres. Ese es mi verdadero propósito. Y en medios de comunicación, que ahí sí no ha cambiado la línea de estar en medios de comunicación. Completamente. Sino con algo que le da sentido a mi vida. Tal vez en mis 18 años me hubieran dicho, ¡ay, estás en tu casa todo el tiempo nada más con tu pareja y viendo hijos y viendo nietos y saliendo! Pues lo de la viajada está padre, pero pues lo demás, ¿dónde está la tele? ¿dónde está la fama? Y ya no, hay un significado diferente, pero maravilloso. Cada etapa tiene una magia y una bendición y es única. Y también puedo decir que las etapas de más crisis, que primero fue la separación con el papá de mis hijos, porque ahí sí me quedé de terceros, y la muerte de mi mamá, que fue de una manera muy, muy trágica. Honestamente, son dos crisis que me han costado mucho, pero gracias a esas crisis y por trabajarlas así, replantearme quién soy, qué quiero, a dónde voy, y luego trabajar en autosanación y autorreconstrucción, mi vida ha ido creciendo. De acuerdo. Y al principio de crecer, estoy hablando de plenitud interior. Lo que físicamente tenemos es una bendición, lo valoro, lo agradezco, es un regalo de vida, porque disfruto de muchas cosas materiales, disfruto de mi familia, disfruto de mi pareja, que es el hombre que toda la vida le pedía Santa Claus, ¿no? Pero realmente lo que tengo ahorita es producto de lo que he trabajado en mí. Si yo no hubiera trabajado en mí, no lo hubiera el universo traído, o si me lo hubiera acercado, yo lo hubiera echado a perder. Definitivo. O no estábamos listas para recibirlo en su momento, ¿no? Tal cual. Y esto para que vean, chicas, cómo el universo es la neta, ¿no? Claro. Cuando yo me separé, obviamente, primero es vivir mi duro. Me tenía claro que yo no necesitaba pareja en ese momento, necesitaba sacar adelante a mis hijos. Yo ni sabía ganar dinero. Siempre trabajé, pero nunca por dinero. Entonces, yo no sabía ganar dinero. Sabía trabajar, pero no ganar dinero. Ya luego hablaremos de eso. Pero, este, sí yo sabía que quería una pareja, ¿no? Pero sabía que tenía que pasar un tiempo sin pareja trabajando en mí, reconstruyéndome, sanando, ¿no? Entonces, pasó el tiempo y como a los tres años, yo dije, no, yo ya estoy lista, ¿no? Ya tengo un negocio que está caminando, me siento feliz y plena con mi vida, mis hijos maravillosos, me siento bien, me siento positiva. Yo ya, o sea, entre los tres y cuatro años después de mi separación, yo dije, yo ya estoy listo, universo, que llegue el hombre de mi vida. ¿Y qué crees? Que pasaba un año, pasaba otro año, pasaba otro año y no llegaba el condenado. Y yo dije, a ver, universo, ¿por qué no me estás mandando a mi muñecote? Si yo ya estoy lista. Cuando lo conocí, que fue de una manera súper inesperada, y platicamos, resulta que teníamos los mismos siete años de habernos separado. Pero él me platicó su proceso y él tuvo un proceso un poco más difícil en el sentido que tenía que luchar por sus hijas, por muchas circunstancias. Entonces, él no estaba listo. Cuando yo estaba lista, él no estaba listo. Él todavía estaba en un proceso de duelo muy difícil, viendo por sus hijas, tratando de sacarlas adelante. O sea, eran circunstancias diferentes a las mías y él se tardó más tiempo. Pero cuando ella hizo su trabajo personal, soltó su relación, trabajó en sí misma, en su autoestima, en que ya vio que sus hijas estaban más estables y todo, entonces, como que en ese tiempo, fue cuando nos encontramos y él ya estaba listo para la relación. Si nos hubiéramos encontrado cuando yo ya estaba lista, pero él no, la relación no hubiera podido construirse como la tenemos hoy en día, porque él hubiera hecho muchos lastres del pasado que nos hubieran echado a perder la relación en ese momento. Sin embargo, el universo, el tiempo de Dios es perfecto, supo en qué momento atraernos, y ya estábamos los dos listos para iniciar una nueva relación sin las broncas que traemos de nuestras relaciones anteriores, con nuestras broncas no resueltas. Entonces, así de sabio es el universo, así de importante es el resignificar, como tú lo mencionaste, el darte esa nueva aceptación de quién eres y qué quieres. Pero hay que pasar en el proceso de autosanación y autoreconstrucción, definitivamente. Completamente de acuerdo contigo, Ana. Cuéntanos dónde podemos encontrarte, qué estás haciendo para que las personas entren en contacto contigo. Sí, claro que sí. Pues mira, ahorita, como mencionamos, estoy dando las sesiones de coaching de uno a uno, de forma virtual, y las clases. Para mí, el tema de las clases es increíble, porque es lo que a mí me ha permitido aprender, trabajar y demás. Entonces, tengo una plataforma online donde tengo clases de autoestima, justamente. Es más, si alguien dice que me vio en esta entrevista de arte femenino, le voy a dar un 70% de DECA, es decir, solo voy a dar un 30% del taller de autoestima, que es un taller 28 días trabajando, tu autoestima desde un contexto bien simple, bien práctico, pero que te aporta mucho conocimiento para que puedas trabajar todo esto. Pero también cualquier otra, ahora sí que menú del catálogo de talleres y clases que tengo, porque aquí lo que no quiero es que ni el tiempo ni el dinero sean un pretexto para no trabajar en ti misma. Entonces, las opciones de clases, tanto de precios como de tiempo, más cortitas, o la formación, para que te conviertas en una coach de tu vida, especializada en esto que estamos hablando, autoconocimiento, autosanación, autoreconstrucción, y que construyas tu vida y que después puedas tú ayudar a otras mujeres, si así lo quieres, pero a partir de una formación ya muy específica de coaching y desarrollo humano y autosanación, y tienes todo un menú de opciones. Entonces, en mi página, analustorres.com, ahí pueden encontrarme, o seguirme en mis redes sociales con tips y con conocimiento bien práctico, así como muy con chistes y todo, porque ahora ya sabes que en las redes sociales nos gusta verla como menos, ve mi página de Instagram, bueno, mi perfil de Instagram, analustorres, arroba, analustorres.com, y ahí sígueme, coméntame, suscríbete a la comunidad gratuita, porque ahí siempre estoy regalando clases, audios, libros, todo para que tengas esta formación sin costo, pero si te comprometes, ya tienes opciones para seguir con una preparación más formal, aquí no hay pretexto, ¿no? En esta comunidad de magia femenina, trabajamos unas con otras, ya tú nos acompañarás también para darnos algún tema, y de alguna manera hacer sinergia, ¿no? Con estas mujeres que estamos luchando por dejar algo positivo en este mundo. Claro que sí, pues muy agradecida de retomar toda esta magia femenina, todo esto, no, feliz de estar nuevamente mostrando este brillo a través de este escaparate, ¿no? Que es arte femenino y que realmente esa es la intención, empoderar mujeres, ¿no? Y ayudarles con herramientas tan importantes como esto, que trabajas tú para su relación consigo misma, más con los demás. Entonces, muchas gracias y muy, muy contentas de estar nuevamente. Gracias. Al contrario, beso. Bye. Si consideras que esta información es valiosa para alguien, por favor, compártela. Creo que es muy importante para muchas mujeres el saber cómo retomar su autoestima, cómo retomarse en cada etapa de vida, y obviamente cada uno de los puntos que nos dio Ana Luz, creo que fueron muy, muy puntuales y sobre todo valiosos. ¿Para qué? Para que nosotras sigamos trabajando en ello. Y también, bueno, pues aprovecha, dado que nos ha regalado una beca del 70%, si tú quieres empezar a trabajar esto en ti. Síguenos en redes sociales y también en nuestra página electrónica, artefemenino.mx. Muchas gracias. Feliz de compartir contigo cada semana. Hasta la próxima. 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 Gracias por ver el video.